Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Comprar un boleto hasta la luna, que es tan para que me ganes, me alcanzaba una apuesta Te vale que a mí no me quieras convencer, con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace vivo sale por la puerta, ya no me dediques serenatas Te vale como el sordo, yo no pasaría una noche contigo, que te quede claro si no has entendido Yo le cambié la letra a tu canción, te puedes ir a donde estar mi amor, fue una futura Te puedes ir, no me importan tu billete, no hay rosas ni ruguetes, que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cojete, y búscate una tonta, que te haga el favor Te puedes ir a la china en un cojete, y búscate una tonta, que te p lampare esta creatividad Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Ay amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura Te puedes ir, no me importan tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Dime, dámelo Te puedes ir, no importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Te puedes ir con tu corta, tu billete No hay rosas ni juguetes Por mi amor